Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hacía tiempo que no venía por estos lados y entonces se le complicó para organizarse pero que está con nosotros la gente de ACH Construcciones El Juanca, nuestro amigo el Juanca. El Juanca. Otra vez acá. Juan Carlos, buen día y bienvenido nuevamente a la radio. Andrea, buen día. Tito, buen día. Gracias por recibirme. Buen día, Pehuajó. Buen día, Radio Mágica 99.5. Tanto tiempo. En serio, hacía tiempo que no venían por acá pero están nuevamente en Pehuajó. Siempre estuvimos, siempre estuvimos pero bueno, lamentablemente no he podido llegar con más ritmo a la localidad de Pehuajó. Pero bueno, ya nos encontramos nuevamente. Me presento, Juan Carlos, mi nombre, soy asesor comercial de la firma ACH Construcciones. Nosotros nos dedicamos al sistema de construcciones industrializadas de calidad premium. El tipo de construcción que hacemos es la metodología Good Frame, André. Es una construcción a través de mampostería de madera. Son estructuras que tienen un espesor de 13 centímetros con paneles termoacústicos que por fuera ya vienen con un superbor. Y le agregamos Revear, que es un cemento plástico que hace que vos no tengas ningún tipo de filtración de afuera hacia adentro del panel. La terminación interior de este panel es de Durlock de 12,5. Y entre medio tenés pilotes de 3x1 separados cada 40 centímetros. OCB para la condensación de frío-calor. Tegopor de alto impacto. Y los tomados de junta de este panel están relleno de pulitano expandido. Esto hace que sea un panel rígido, donde la capacidad, donde vos podés colgar el motor de un aire acondicionado, podés colgar un móvil a la escena, podés colgar un televisor, André, donde no se te va a rajar, no vas a tener ningún tipo de filtración. Son paneles que tienen un espesor de 13 centímetros. Nosotros estamos en 13 provincias del país trabajando, donde ya tenemos, en distintos distritos, ya tenemos casas. Acá ya tenemos, ¿sí? Tenemos una casa y un duplex. Tenemos entregados acá en la localidad de Pehuajó. La forma que tenemos de trabajar es una manera muy fácil, muy fácil, donde le brindamos al cliente todas las posibilidades para que pueda empezar a pagar su casa, ¿sí? No es necesario que tenga su terreno propio, ¿sí? Tenemos muchos clientes que ya arman su contrato, Andréa, de la forma de que si el papá, la mamá o el hermano tiene un pedazo de tierra en el patio atrás, puede construir tranquilamente. Creo que todas estas cosas las había explicado en un tiempo, pero bueno, las vuelvo a refutar para que se entiendan. Tenemos casas de uno, dos y tres dormitorios, ¿sí? Ya planos preestipulados y también hacemos diseños propios. Vamos a pasar el número de teléfono, si te parece. ¿Cómo no? Sí, estoy un poquito nervioso, no sé por qué, pero bueno. ¿Cómo acelerado? Sí, tengo que bajar un cambio, me parece. Al pedo estoy así, pero bueno, mil disculpas. Claro, está bien. Anoten el número de teléfono, es 299-626-6243. 299-626-6243. Una llamadita, un mensaje de texto, un WhatsApp, quiero información. Nosotros lo único que pedimos, Andréa, es que tengan, no sé, 20 minutitos de su tiempo. Señora, señor, si usted está en el camión, está viajando o está haciendo las compras, anote el número de teléfono, ejecutamos en una hoja, le planificamos, ¿sí? La casa que quieran adquirir, esto es sin compromiso, Andréa. La idea es que se lleven toda la información posible para poder obtener su casa. Y hoy, Andréa, que se entiende que lamentablemente la economía nuestra cada vez está en un nivel que no sabemos, ¿me entendés? A dónde vamos a llegar con el tema de los precios, ¿sí? Quiero que sepan que la calidad constructiva que nosotros realizamos es una calidad que es una casa para toda la vida. Y a comparación de lo que es la construcción en húmedo, sé que es una construcción noble, ¿me explico? Sí, sí. Lo que es tradicional. Pero hoy se ejecuta muchísimo esto, Andréa, ¿sí? Cada día se da más este estilo de construcción. ¿Por qué? Una, por los materiales ecológicos que vos utilizás. Segundo, por la mano de obra, ¿sí? Nosotros, al ser constructora, lo que es el flete y la mano de obra no lo cobramos. Tardás un montón de plata ahí, ¿sí? Tardás plata en materiales, ¿sí? Y lo que le brindamos al cliente también es el servicio que la casa le queda armada en un 90%. Lo único que el cliente tiene que hacer es comprar y colocar los pisos, comprar y colocar los cerámicos, y el sistema de calefacción lo tiene que hacer a través de un casista matriculado. El resto nosotros instalamos todo en la casa, ¿sí? Vamos a repetir el número de teléfono y ya arranco con todas las promociones que tenemos nosotros acá en el día de hoy. Voy a estar trabajando hoy y mañana todo el día, ¿sí? Anoten el teléfono. Es 299-626-6243. 299, característica de Neuquén Capital. 626-6243. No sé si tenés alguna preguntita para hacerme, te agarré ahí, si no sigo yo, ¿eh? Hasta acá todo clarísimo. Decías, hay promociones especiales para esta visita. Exactamente. Anoten, señora, señor, en el día de hoy estoy con 5 carpetitas, ¿sí? Donde, aparte del beneficio que ustedes tienen, nosotros no pedimos ni garantía, ni recibo de sueldo, ni adelanto, ni nomenclatura de lote. Únicamente con el DNI y la buena voluntad de querer empezar a pagar una cuota mensual, nosotros le damos la carpeta con las bonificaciones, ¿sí? Con las promociones correspondientes de la casa que ustedes quieren adquirir con el respectivo contrato. ¿Qué tenemos en el día de la fecha? Dice lo siguiente, aparte de lo que es el flete y la mano de obra, Andrea, nosotros le vamos a brindar los planos certificados a través del arquitecta para que la persona haga la platea y el diseño propio de la casa. ¿Por qué? Porque a veces un cliente quiere una casa que nosotros la tenemos dividida en tres dormitorios y quiere dos o uno solo, entonces las divisiones internas son propias del cliente, a través del diseño lo puede hacer con la arquitecta tranquilamente. Entonces, le vamos a ofrecer los planos certificados por la arquitecta, le vamos a bonificar todo lo que es el baño completo, inodoro, bidet, lavatorio y toda la grifería incluida la de la ducha. La pintura interior se la vamos a regalar para que terminen de pitarla. Le vamos a regalar un mueble de cocina, que es un mueble de melamina de acero inoxidable con la bacha y la grifería monocomando, ¿sí? Y atentos, por favor, que vamos a darles un obsequio a las primeras 5 carpetas, a los primeros 5 clientes que quieran tener información y acceder al contrato, les viene un termotanque de regalo y 150.000 pesos de descuento, repito, 150.000 pesos de descuento del valor total de la casa. Si el cliente quiere una casa, por decirte, una casa que tenemos de 30 metros, que viene ya con un dormitorio, Andrea, que hoy la tenemos de costo 4.100.000 pesos, hoy está 4.100.000 pesos, esa casa le va a valer 150.000 pesos menos. Esas son las promociones que tengo para ofrecerle. Así que, gente, anote el número de teléfono que es 299-626-6243. 299-626-6243. Antes que cortemos, André, te quiero comentar que, viste que hoy las redes sociales vos te mandás una macanita, te escrachan totalmente, ya lo sabemos eso en todo nivel, ¿no? Sí. Nosotros no tenemos un solo comentario negativo, así que voy a dar la página, que es www.achconstrucciones.com, ¿sí? Y si no, también le ofrecemos todos los datos fiscales nosotros a la persona cuando le damos información. Nosotros no tenemos ningún tipo de litigio con AFIP, ninguna denuncia en Defensoría del Consumidor. Pero puede entrar a la página donde va a haber los comentarios en vivo, las entregas que tenemos, cómo trabajamos. No hay ningún inconveniente de pasarle los números de teléfonos de los clientes que ya tienen su casa. Y quiero comentarles que la semana que viene, André, nosotros vamos a estar a full por acá, por Pehuajó, ¿sí? Con dos autos ploteados, con banderas, y vamos a sortear algunas cositas, porque vamos a estar participando, ¿se puede decir? Sí, claro. Vamos a estar participando acá de la Expo, ¿sí? Vamos a poner un stand para brindarles información. Vamos a hacer un sorteo ahí, vamos a sortear, vamos a sortear. Estamos viendo si una heladera y un termotanque, o si una heladera y una cocina, pero la vamos a tener ahí, vamos a poner ahí esos, ¿sí? Para sortear a toda la gente que se quiera participar, a través, obviamente, de hacer su contrato, con distintos números, vamos a estar ahí entregando folletos, regalos, llaveros, lapiceras, o sea, vamos a estar toda la semanita abocándonos acá, a través de tu medio también, ¿sí? A través de tu medio, metiéndole pata, y vamos a estar laburando acá en la Expo. Desde ya, muchísimas gracias, muy amable, porque el espacio que me brindaste, Andréa, por favor, gente, no deje de llamar, fíjese si le sirve. Nosotros armamos un plan de trabajo para que ustedes puedan tener su casa, no es necesario que tengan su terreno, les repito, no es necesario que tengan el terreno, solamente la buena voluntad de empezar a pagar una cuota fija y en pesos. Nosotros entregamos su casa a partir del 70%, de 0 al 70%, nosotros damos la posibilidad que ustedes paguen cuotas fijas y en pesos. Repito por última vez, el número de teléfono es 299-626-6243. 299-626-6243. Andréa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en la radio, por confiar en nosotros y por traernos a los febojenses la oportunidad de acceder a la vivienda. Bueno, Juan Carlos de ACH Construcciones, van a estar toda la semana en nuestra ciudad, van a estar en la Expo Comercial, van a estar presentes para volver a traer la oportunidad de que tengas tu casa propia. Gracias. 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 Gracias.